Este es el unboxing del Digipack, formato Digipack de Amotha Marth, Twilight of the Thundercut. Tiene como 4 paneles. Así es del arte detrás de los CDs. Del otro lado, así. El tracklist del CD1 y CD2, bueno, también es con DVD. Y completamente abierto, es así. También trae aquí uno tipo... Como cancionero, debe ser unas... Bastante, unas 60... Bueno, no tanto. Unas 15 páginas. Y la primera parte es más... Las... Las letras. Gracias.